Juan Carlos, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Pues la captura se dio en un hotel al norte de Bogotá. Según lo que informó la Fiscalía General de la Nación, la transacción ilegal buscaba favorecer a Jesús Santrich y se realizó en un baño. Pero más detalles de esta noticia y de los capturados en el siguiente informe. El baño de un hotel en Bogotá fue el escenario que usaron Carlos Julián Bermeo, Fiscal de Apoyo de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, el ex senador Luis Alberto Gil y tres personas más para, al parecer, recibir 500 mil dólares a cambio de una oferta para evitar la extradición del ex jefe guerrillero Jesús Santrich a Estados Unidos, donde es sindicado por narcotráfico. El fiscal de apoyo estudió derecho y tiene una especialización en derecho administrativo y en derecho penal. Fue concejal de Popayán, personero delegado y precandidato a la alcaldía del municipio. Por su parte, Luis Alberto Gil Castillo fue senador y resultó condenado por la Corte Suprema de Justicia el 18 de enero de 2012 por tener nexos con grupos paramilitares. En el operativo también fueron capturados Yamit Prieto Acero, Luis Orlando Villamizar y Ana Cristina Solarte Burbano. Todos fueron trasladados al búnker de la Fiscalía para adelantar los trámites de identificación antes de presentarlos ante un juez. La dirección de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, los magistrados de la sección de revisión y la presidenta de la JEP, Patricia Linares, se refirieron a esta noticia. Señalar de manera enfática que ningún comportamiento, ningún activo, ninguna conducta que pueda ser tachada por parte de servidores de la jurisdicción para la paz será tolerada por la misma. Que seremos los primeros en actuar cuando conozcamos de alguna actuación indebida, poniéndola en conocimiento de las autoridades competentes. Reiterar, como ya lo ha dicho el señor presidente de la sección, que el señor director de la Unidad de Investigación, el doctor Giovanni Álvarez, ha sido, es y es, como lo señala, la norma constitucional autónomo e independiente para seleccionar y designar a los funcionarios. La jurisdicción, la magistratura, no tiene que ver con ninguno de esos nombramientos. Al señor Carlos Julián Bermeo yo lo vinculé como funcionario de la Unidad de Investigación y Acusación porque cumplía con todos los requisitos de ley para el cargo. Por ejemplo, aparte de ser abogado, el señor Bermeo es especialista en cultura de paz y derecho internacional humanitario y además acreditó una maestría en derechos humanos y cultura de paz. De comprobarse la participación de Carlos Julián Bermeo en los hechos informados hoy por la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Investigación y Acusación condena dicho comportamiento y confía en que la ley será implacable en el juzgamiento de esta persona. El presidente de la República, Iván Duque, rechazó estos hechos y aseguró que se trata de un caso de corrupción lamentable. Estas fueron las palabras del mandatario. Me parece muy grave esa información que ha circulado. Es un caso de corrupción lamentable y se tiene que aclarar y se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias porque la información que está circulando de que se estaba presentando ahí gestiones para retrasar extradiciones me parece que es de suma gravedad y espero que se llegue con contundencia hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias. La Jurisdicción Especial para la Paz condena cualquier caso de corrupción que afecte la Administración de Justicia. Desde la JEP, Manuela Prieto Pérez.